pues tuve que hacerlo no me quedo de otra tuve que comprarme la roland spd 30 una vez más qué tal amigos cómo estamos bienvenidos otro vídeo más de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m pues les traigo este vídeo más que nada porque muchos me han preguntado que dónde había quedado mi roland spd 30 que porque ya no la saco en vídeos bueno pues lamentablemente hace como que será como unos dos años yo creo que vendí la octopat porque pensé dije pues tengo la roland spd x dije con esa puedo trabajar no voy a necesitar la otra máquina entonces pues me deshice de esa octopat pero pues al transcurso de los días transcurso de los meses pues si me me di cuenta que pues cometí un error básicamente porque pues como estaba haciendo varios tutoriales para este canal con esa máquina pues ya no contaba con ella entonces ya no podía hacer más contenido con esa máquina y de hecho pues había tenido algunos problemas programando memorias porque le pedía a un amigo que me prestara su máquina para poder formatear algunas memorias que me pedían y pues dije pues ya no la necesitaba y resulta que sí que si la necesito entonces me viene la necesidad pues de ahorrar un dinerito y tener que comprarme otra vez para poder este hacer más vídeos para todos ustedes y realmente pues si la necesito si lo necesito así es que cuando tenga por ahí un juguetito que piensen que de repente pues no lo necesitan guardan una temporada yo siento que si lo van a ocupar más después yo realmente pensé que no lo iba a ocupar pero como me dedico a hacer contenido para aquí para este canal haciendo vídeos de percusiones pues si la he extrañado bastante y no podía hacer ya contenido con pues solamente con la Roland SPS-X Pro y la Roland SPS-X del cual que pues tengo mucho contenido de esas percusiones y no me arrepiento de haberlas comprado de lo que si me arrepiento de haber vendido la octopat entonces pues tuve que verme la necesidad de comprármela una vez más y pues ahora vamos a estrenar la octopat SP-D30 así es que en este vídeo vamos a hacer el unboxing de la nueva Roland SP-D30 y por supuesto voy a instalar los sonidos que ya tengo programados los voy a instalar en la máquina de una vez para que ya quede lista para trabajar y pues agárrense porque vienen muchos muchos más tutoriales acerca de esta Roland SP-D30 no se les olvide suscribirse a mi canal síganse suscribiendo por favor los invito comenten denle like a este vídeo para que nos el algoritmo de youtube nos siga recomendando y por supuesto pues este suscríbanse suscríbanse así es que vamos al unboxing de la Roland SP-D30 nuevecita le iba a comprar usada pero dije no mejor nueva mejor nuevecita me lo merezco y vamos al vídeo y pues aquí está la nueva Roland SP-D30 vamos a abrirla no contaba con un cuchillo pues pero pues con este cuchillo de plástico vamos a abrirla así es que vamos a ver cómo aparece la nueva vamos a abrir vamos a abrir este lado bueno así así mero si mero de este lado de este lado y aquí está la Roland SP-D30 perdón la Roland SP-D30 estoy muy impuesto y esta es pues vamos a irla sacando de una vez vamos a quitarle los estos ¿cómo se llama? los protectores y de esta manera va a ir apareciendo nuevecita 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 la Roland Octopath SP-D30 nuevecita intacta pues lástima que no en esta ocasión pues no pude comprar todo el paquete completo solamente la pura máquina y pues ya ya veré más o menos después cómo le pongo lo de aquí atrás pero pues viene con su adaptador está aquí este para la luz electrónica y por supuesto pues viene con su manual que pues ya más o menos algunas funciones entonces esta es la Roland SP-D30 ahorita vamos a conectar para prenderla vamos a conectar el adaptador aquí luego vamos a conectarla de aquí de su electricidad que es aquí más o menos vamos a conectarla a la luz y por primera vez vamos a prender la Roland SP-D30 está aquí mero prendemos y así es como está iniciando jejeje nuevecita nuevecita de fábrica vamos a vamos a conectarla y a ver qué sonidos trae bueno ya sabemos mucho qué sonidos trae pero vamos a calar la que funcione bien vamos a tener que sacar la salida que viene siendo de por aquí de la L mono y por supuesto vamos a calarla por primera vez ya se me ensució bueno es parte del show ni modo así de volada se van a empezar a marcar los palitos ya que empiecemos a usarla pero pues ya estamos de regreso con la Roland Octopad SP-30 para hacer videitos nuevos videotutoriales que me han preguntado que cómo programar algunas cosas y se los voy a compartir lo poco que se y bueno mis amigos de POKEM pues ahí está la compra nueva que hicimos estoy sudando un poco está haciendo calor ahora sí ya está poniendo calientito el estudio ahí está la compra de la Roland Octopad SP-30 vamos a hacer videitos nuevos los invito a que se suscriban a mi canal le den like a este video comenten qué sugerencias tienen para hacer videitos de esta nueva adquisición que tenemos bueno ya la tenía antes pero otra vez aquí nuevecito en el estudio para poder hacer más contenido para todos ustedes como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye chau 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 que tal mis amigos de POKEM como estamos bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de POKEM pues ahora vamos a hacer un loop o un phrase loop un ritmo que por ahí me han pedido en varios comentarios como hacerlo ya lo había hecho chau chau chau